FIIs ¡Mate a uno! Ahí pasó corriendo a uno Ya lo maté Oye Chai, no mames Quítate hijo Jajajaja Wey tengo ahora apuntando Jajajaja Ay huele a mucho Te la mamá Jajajaja Es que soy un Super Sniper, gracias Puta madre, por que no puedo entrar No Hay un Sniper en la Casa Amarilla En los pisos A menos está agarrando la gente Tirenle fuego del pobre Mira Ya Ahí está ahí un wey dentro de la mesa Dentro de ese culo quítenlo Ah ya me acordé de esto Omae wa mou shindeiru NANI A la vera me mataron chingon Ay no puedo saltar aquí Del lobo Cine Cine Jajajajajajaja Igual matar No, no mames Hay un Sniper hasta el final Z-CANIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII Oye, esas pistolas disparan poca madre Tiene que apretar los dos gatillos Si Sí, pero aquí está poco, está poco mal, ¿eh? Pero tiene mira láser, es que no está en realidad. Ah, la mirga salió, la no culieron. ¿Qué me mató? Ah, la vi a barrer. No sé, güey. El cielo. Tus ojos, bebé. ¡Mate a uno!